Bueno, aquí estaré temprano para acompañarlas. Ay, qué amable, agente. Le agradezco nuevamente que haya acudido a nosotras. Créame que estemos para servir. Ay, oiga, y pensar que fui tan grosera con usted en el centro de salud. Lo importante es que tu hija esté bien. Espero y me permitas tutearte. Sí, sí, claro, agente, no hay problema. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Por favor, madre mía, te lo ruego. Cuida a mi hija, a todas las hijas, a todas las muchachitas que agarren a ese desgraciado que amenaza la seguridad de nuestras hijas. Por favor, te lo suplico, virgencita de Guadalupe. Ayúdanos para mantener a salvo a nuestras hijas. Que ese violador vaya a la cárcel. Por favor. Hija, ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? No puedo dormir. ¿Crees que me pueda quedar contigo como cuando era una niña? Ay, claro que sí. Pues eso pido mi limosna. Ven, acuéstate conmigo. Ven, aquí con tu mamá. No te va a pasar nada. Mamá, nunca había sentido tanto miedo en mi vida como esta noche. Ya estás aquí. Y yo estoy aquí para protegerte, hija. Vamos a estar muy bien las dos. Duerme tranquila. No se hable de otra cosa en la seco más de lo bien que se puso la fiesta de Quince de Vanessa. Más coraje me da que mi papá no me haya dejado. Y solo por reprobar. Lo mejor se puso al final, Coco. ¿Qué pasó? Seguía con y después de la fiesta cuando iba sola para su casa. Y la ataqué, haciéndole creer que yo era el violador y que era la siguiente sentomada. ¿Es en serio? No manches, chico. Eso te lo has de haber metido. No sabes. Hubieras visto cómo corrió la espavorida. Y yo no me aguantaba la risa porque se la tragó la muy inmensa. Oye, pero, ¿y qué no te voy a echar de cabeza ni nada? No. Ni siquiera me vio. No supo que fui yo. Hasta fingí la voz cuando le dije te voy a violar. No manches, carnal. Con razón Connie ni vino. Hay que seguir comiendo bolillos de casa para el susto. Nos preocupamos cuando no llegaste a la secundaria y nunca nos imaginamos lo que nos contaste que te pasó. Fue horrible, Vanessa. Les juro que pensé que no la iba a librar. Tuviste suerte de que ese cerdo te soltara y aprovecharas ese descuido para librarte. Sí. Y no quiero ni pensar en lo que me hubiera pasado. No, y ya no lo recuerdes. Somos tus amigas y vinimos a visitarte para que sepas que estamos contigo y ahora con más razón. Vanessa tiene razón. Después del susto, lo importante es que estás bien con él. Muchas gracias, amigas. Y también es importante que nosotras estemos más a las vivas para que no nos vaya a pasar lo mismo. Sí, de hecho, mamá mañana va a ir a la secundaria. Claro, a tiempo de llegar a su trabajo. Pero va a hablar con la directora para ver qué se puede hacer. Claro que quiero hacer lo que se pueda por proteger a nuestras jóvenes, señora Julieta. Usted nada más dígame qué tiene en mente y yo con mucho gusto la ayudo. Muchas gracias, señora directora. Pues lo estuve pensando y se me ocurrió una idea. Quiero citar a las mamás de las compañeras del salón de mi hija para hablar con ellas y que estemos alertas. Me parece muy buena idea, señora Julieta. Le repito que cuentan conmigo. Ahora mismo le voy a pedir a mi secretaria que cite a todas las mamás para mañana. ¿Le parece bien? Le agradezco tanto su colaboración, señora directora. En realidad no es parte de su trabajo. Por supuesto que es parte de mi trabajo. Proteger a las alumnas dentro y fuera de la secundaria también es una tarea de la escuela y de nuestros maestros. Acompáñeme. Vamos a hablar con mi secretaria. Venga, por favor. Les agradezco mucho, señoras, que hayan respondido a la convocatoria de la escuela para escuchar la propuesta de la señora Julieta, que como ustedes es una mamá preocupada por la seguridad de sus hijas. Adelante, señora, por favor. La señora directora tiene razón. Nuestras hijas y su bienestar es la razón por la que estamos aquí. La razón por la que les propongo que formemos el equipo. Te agradecemos, Julieta, que hayas hecho extensiva la preocupación hacia nosotras. Yo estoy dispuesta a que colaboremos juntas para resguardar la seguridad de mi hija Vanessa y la de todas nuestras hijas. Gracias, Josefina. Lo primero que haremos es de ahora en adelante utilizar la tecnología a nuestro beneficio. Voy a abrir un grupo en el UAS para que todas estemos comunicadas a través del chat de nuestros celulares. Yo todavía no estoy muy familiarizada con eso del UAS, pero por proteger a mi hija, aprendo porque aprendo. Es algo muy sencillo, Alesa. No se te va a complicar. Lo importante es que hagamos equipos de acuerdo a nuestros tiempos para acompañar a nuestras hijas a donde sea que vayan, para traerlas y recogerlas de la escuela, de las fiestas, hasta que la policía meta a la cárcel a ese violador que anda suelto por nuestras colonias. Sí, nosotras tenemos que ser las mayores protectoras de nuestras hijas. Somos sus mamás y las únicas con las que cuentan incondicionalmente. La hija de Julieta se salvó por un pelo, pero no debemos esperar a que mi hija Mirta o la de cualquiera de nosotras siga expuesta al peligro de ser atacada, que no pueda escapar y que le causen un daño terrible. Entonces, a partir de ahora estamos todas unidas, con fuerza y con la esperanza de mantener seguras a nuestras hijas, con el equipo que estamos formando. Bueno, pues entonces vamos a abrir el grupo y vamos a poner mamás unidas en protección de nuestras hijas. ¿Cuál es su teléfono, maestra? A ver. No sé, no pensé que a estas alturas iría acompañada a la escuela y deja tú de mi mamá, de otras mamás y pues, no sé, me da osito. Bueno, pues es preferible el oso a tener que pasar por lo que tuve que pasar, por creerme la grande y la suficiente. Vanessa, queremos protegerlas, no invadirlas ni incomodarlas, pero ante el peligro que las acecha y la insuficiencia de las autoridades no vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Lo entendemos, señora Julieta, pero den una chance para acostumbrarnos. Bueno, ya váyanse que se les hace tarde. Yo paso por ellas a la escuela, de todos modos se los confirmo al rato en el grupo del UAS. Estaremos al pendiente, Josefina, y andando que la pecera luego se tarda en pasar y tenemos que acompañarlas hasta la puerta de la escuela antes de que Julieta y yo nos vayamos a trabajar. Chao. Nos vemos. Adiós, señora. Se portan bien, mi amor. Se portan bien. Bye. No hay que las mamás tomaron muy en serio lo del equipo. Sí, Ian, aunque a veces no lo entendemos, pues son nuestras mamás y solo quieren nuestro bien. Pues cuando ninguna mamá pueda acompañarte, yo me ofrezco de voluntario a ir contigo a todas partes. Qué lindo, Ian, que te solidarices con el equipo pues sin ninguna intención. Bueno, así de voluntario, voluntario no, pero lo haría con la intención de estar contigo el mayor tiempo posible. Seguramente mi mamá no tendría ningún problema si viera que realmente estás comprometido a cuidarme como más que un amigo. Connie, me pasas mucho y la neta me estoy enamorando de ti y quiero estar contigo siempre. ¿Te gustaría ser mi novia? Sí, me gustaría porque yo también me estoy enamorando de ti. Parece que a Connie ya se le pasó el susto que le metiste, carnal. Ya no hagas entripado porque Ian te dio a que con Connie. Ya párale, Coco, que no estoy para aguantar tus bromitas. Ya, relájate. Aparte, es tu culpa. Tú quisiste friquear a Connie para que se alejara de Ian y mira, tal parece que los hiciste novios. ¡Que te calles! ¿Qué te pasa, idiota? Si no te callas, te juro que yo te callo, pero rompiéndote los cinco golpes. Me las vas a pagar, idiota. Me las vas a pagar. No la mueles, manita, te estás arriesgando mucho. No me importa, Vicenta. Con tal que mi hija no sea la que esté en riesgo, yo me la juego como sea. Es que con la generala no se juega. ¿Otra vez llegando tarde, Julieta? Es que he intentado explicarle, pero es que usted no entiende. Lo que tenía que intentar era cumplir con su deber y ser puntual. Pero como parece que no entiende con advertencias, está usted despedida. ¿Qué? Pues cuánto lo lamento, licenciada Rosaura, pero usted no puede correrme. Claro que puedo. Eres mi secretaria. Pero usted también es una empleada más como Vicenta y como yo. Así que voy a hablar con el dueño de la empresa para ver si después de escucharme está de acuerdo en su decisión de despedirme. Ya lo veremos. Pues. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es Просто أmday me de pronto ancho ¡Suscríbete! 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 ...la con sus deberes. Uno de los cuales es la puntualidad, Julieta. Lo sé, licenciado, pero... ella no me ha dejado de explicarle por qué he llegado tarde. Y no es por irresponsable, sino porque estoy protegiendo a mi hija y a sus compañeras de escuela de un violador que anda suelto en las calles de mi colonia. ¡Caray! Mire, entiendo la posición de la licenciada Rosaura. Oiga, pero aquí todos somos papás y mamás, trabajamos para nuestros hijos. Oiga, y lejos de meternos el pie para poder cuidarlos y cumplir con nuestra chamba, tendríamos que hacer equipo. Pues no solo no estoy de acuerdo con que sea usted despedida, Julieta, sino que también quiero hacer equipo y colaborar. ¿En serio, licenciado? ¡En serio! Así que rente un vehículo para que su hija y las alumnas de esa secundaria se trasladen de ida y vuelta de sus clases seguras, sin necesidad de la presencia de las mamás. Así ustedes podrán llegar puntuales a sus trabajos y no tengan problemas. ¡Muchísimas gracias! ¡Gustavo! 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 ¿Y ahora que te guinas a hablar conmigo? Pues nada más te hablo para decirte que eres un recontrapatán. ¿Cómo te hiciste pasar por el violador y asustarme la otra noche? ¡Tú rajaste! Eres un maldito traidor. ¿Y tú, un maldito cobarde? Con eso no se juega. Pues para que veas que sí. Yo me divertí mucho con ese jueguito de que yo era el violador y que tú eras la siguiente a ser abusada. ¡Maldita infeliz! ¡No, Ian, Ian, Ian! ¡Ya! ¡No vale la pena! ¡Eres un poco, hombre! Y más te vale que no te vuelvas a meter con mi novia o te voy a romper la cara. ¿Ustedes qué? Gracias por traerme a la casa de Vanessa, ma. Parte de las funciones del equipo es también acompañarlas a las fiestas que tengan, hija. Sí, pero con todo lo que está pasando, no sabía si me ibas a traer a la pijamada que organizó Vanessa. Bueno, tampoco podemos impedirles que vivan su juventud, que se diviertan. Pero sí podemos organizarnos para que estén seguras. Pero tú llegaste muy cansada para que todavía te chutes caminando conmigo todo esto. Oye, saco fuerzas de donde sea, pero no quería que caminara sola de la casa hasta aquí. Mañana en la mañana vendré por ti para acompañarte de regreso. Gracias, ma. Eres lo máximo. Te quiero mucho. Ay, yo te adoro. Hola, Connie. Hola. Mirta y las demás ya están adentro. Te estábamos esperando. ¿A qué? Nos vemos mañana, ma. Pásenla bien, ¿eh? Hasta mañana, señora Julieta. Que descanse. Bye. ¡Cúrala! Estamos viendo pelis, pero te estábamos esperando. Ya le seguimos un poquito. Ya. Adiós. ¡Cúrala! No. ¡Cúrala! ¡No! ¡Cúrala! ¡Cúrala! ¡Cállate! ¡Cállate! Te va a gustar. ¡Qué ansias! ¡Ay, calma! ¡Cállate! Tranquila, Julieta, ya todo pasó. Vas a estar muy bien. Tranquila, quiero que estés bien, que te tranquilices. Agente Higuera. Dígame, oficial. Ya aseguramos al delincuente con las esposas, pero lo veo bastante aturdido. Le sugiero que llamemos a una ambulancia. Proceda de inmediato. Sí, señor. Eres una mujer muy valiente. Y gracias a ti y a tu valentía, logramos detener al violador que asolaba esta colonia. Ojalá que se pudre en la cárcel para que no amenace a nadie más. Te lo juro que así va a ser. Te lo juro. Tranquila. Listo. Ya le puse agua a la rosa para que se conserve igual de bonita como el primer día. Gracias, agente. No debió molestarse en traerme hasta mi casa. Bueno, ninguna molestia. Lo hice para ver si acaso una vez tranquila me empezabas a tutear. Ay, discúlpeme, es que como está de servicio, pues sería una falta de respeto. Bueno, hay que solucionarlo aceptando una invitación mía al cine y a cenar. Acepto con gusto. Ay, qué bueno que estás bien. Debiste esperar a que yo fuera por ti a casa de Vanessa. Sí, mamá, lo sé, pero me angustié mucho cuando Josefina nos platicó lo que compartiste en el grupo del UAS. Así que le hablé ahí a Ana angustiada y él se ofreció a convencer a su papá de ir por mí para venir a verte. Sí, mi papá nos trajo, pero él se quedó en el auto esperándonos. Muchas gracias, Ian. Y quedo tranquila de que veo que cuidas muy bien de mi hija. Ya no hay peligro gracias a la valentía de Julieta. Tenemos al violador y no se librará de estar muchos años en la cárcel. Gracias, mamá. Gracias por protegerme. Te amo. Qué bueno que estamos todas reunidas aquí. Sí, ma. Teníamos que celebrar que tenemos a las mejores mamás del mundo. Mirta lo ha dicho muy bien, ma. Lograron protegernos y mantenernos a salvo, ya que todas se organizaron para hacer el equipo. Porque tenemos a las mejores hijas y ellas nos merecen toda la atención y cariño. Muchas gracias, ma. Ahora nos damos cuenta que lo mejor que nos puede pasar como hijas es tenerlas siempre a nuestro lado. Felicidades, señoras. No cabe duda que todo el esfuerzo que se hace por amor a nuestros jóvenes tarde o temprano recibe su recompensa. También la felicitamos a usted, señora directora, porque se unió a nosotras y formó parte del gran equipo que logramos hacer. Pues celebremos que nuestras hijas están a salvo y que así nos mantendremos siempre juntas. Nos apoyemos y colaboremos todas juntas como equipo para que nada ni nadie las perturbe. El amor y la comunicación son el mejor escudo que podemos darle a nuestras hijas. Las mamás debemos protegerlas y ellas deben dejarse proteger por nosotras. ¿Cuánto las queremos que como mamás nos esmeramos por que nuestros hogares sean como unas cajitas de cristal donde no les pegue ni el aire? Pero afuera hay muchos peligros, gente malvada que busca lastimarla sin ningún miramiento y las autoridades no se dan abasto para poder resguardarlas de todas las amenazas del mundo. Esta falta de seguridad nos obliga a comunicarnos y a organizarnos como vecinos, como mamás, como papás, como compañeros de trabajo, como autoridades escolares por el bien común de nuestros hijos. Porque entre mamás no hay mejor seguridad que la organización de todas en el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!